Bueno, gracias por venir. Yo sé que han estado todo el día, así que ya van a estar como saturados de información. Vamos a ver si les podemos incorporar un poquito más. Bueno, como dice Soledad, yo formo parte de un equipo integrado al Plan Conectar Igualdad que específicamente está dedicado a introducir un pensamiento crítico en relación al uso de las nuevas tecnologías y un uso creativo. Una cosa y la otra. O sea, lo que estamos tratando es de explicar y de mostrar y es un poco lo que yo voy a tratar de hacer acá, es que las tecnologías en general, no solo las nuevas, pueden ser maravillosas instrumentos de liberación y de apropiación del discurso y de construcción de la identidad, pero también pueden ser poderosas herramientas de dominación, de alienación y de pérdida de tiempo. Y que la tecnología en sí misma no es buena ni mala, sino que depende del uso y de la estrategia y sobre todo el discurso que las sostiene. Entonces, a eso apuntan los talleres, que obviamente no cuestionan en absoluto el poder pedagógico que tiene la introducción de estas herramientas en el aula. Pero apuntamos a mostrar cómo la llegada de una netbook en un contexto determinado puede ser una poderosa herramienta de cambio social y cultural, además de ser una herramienta para la escuela. Y estamos comprobando en las distintas experiencias que estamos teniendo en distintos puntos del país, acercándonos a realidades muy duras muchas veces, contextos sociales muy difíciles, donde, por ejemplo, en posadas que hemos estado, hay chicos que han recibido la netbook en pueblos que ni siquiera tienen electricidad. Y esta paradoja, esta aparente contradicción, para nosotros es un genial ejemplo de cómo, porque también hay desde cierto lugar bastante reaccionario, esta cuestión de cómo, si no tienen para comer, ¿para qué les dan las netbooks? Y yo creo que hay que pelear mucho contra eso, porque una cosa no quita a la otra. Y es más, las netbooks les van a poder, si lo usan, esta herramienta, en el término que nosotros proponemos y que mucha otra gente propone, les va a permitir ser un motor de cambio social, no solamente aprender nuevas cosas. Entonces, bueno, nosotros estamos proponiendo distintos talleres, todos relacionados con la cuestión artística abordada desde distintos lugares, pero siempre teniendo como base la idea del arte como cuestionador. El arte como, digamos, la expresión personal de determinadas fantasías, deseos, ideas, necesidades, etc. Y, bueno, en eso estamos. Es una experiencia que empezó este año y que todavía no podemos decir mucho porque está en pleno proceso, pero, digamos, ya vamos sacando algunas conclusiones a partir de las experiencias que vamos teniendo en distintos lugares del país y, bueno, espero seguir, esperamos seguir teniéndolas en varios otros lugares. Entonces, lo que mi taller, que no vamos a hacer el taller, sino que yo lo que voy a hacer ahora es contarles el marco teórico en el que yo propongo la actividad y que tiene que ver con reflexionar sobre qué son los medios interactivos, parte de una premisa que es preguntarse y reflexionar sobre esta cuestión tan trillada y poco definida sobre lo real y lo virtual. Porque en general se dan, por supuesto, un montón de cosas y a mí me gusta meterme en esa problemática y tratar de desarticular algunos sobreentendidos que me parece que lo que hacen es ocultar el sentido de las cosas y, bueno, para eso estamos tratando de construir este discurso. Entonces, para empezar, quiero citar a Borges, que, digamos, siempre nos viene bien para situar alguna cuestión. En este caso, a partir de un texto que es el Aleph, que quizá muchos de ustedes han leído, donde plantea una situación increíble que es el encuentro de un objeto que reúne en sí todo el universo. Todo el universo está contenido en ese objeto, que es el Aleph. Esta frase dice, en ese instante gigantesco, cuando él ve el Aleph, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue, simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Esta paradoja que él plantea, digamos, de encontrar en un mismo sitio todos los objetos superpuestos, simultáneamente y sucesivamente, es algo que solamente puede ser contado en una secuencia temporal, porque el lenguaje no permite hablar al mismo tiempo de todas las cosas. Pero el lenguaje multimedia, sí. Entonces, de alguna manera, Borges lo que hace, entre otras de muchos, sus pensamientos tan brillantes, es anticipar el hipertexto, que es esta posibilidad de hablar de muchas cosas al mismo tiempo, sin superposición y sin transparencia. Después vamos a retomar un poco esta idea del hipertexto. A lo que me quiero referir ahora es qué es el universo. Porque cuando hablamos de lo real y lo virtual, en general, tendemos a pensar lo real como aquello que es tangible, palpable, mensurable, ubicable en el espacio, y lo virtual como aquello que es etéreo, inasible, inubicable, etc. Y yo voy a dar varios ejemplos para cuestionar esta idea. Empezando por pensar en una escala del espacio-tiempo que exceda un poco el cotidiano. Nosotros cuando nos situamos en un nivel de análisis cotidiano, pensamos el espacio-tiempo en los términos del día, la noche, los meses, los años. Las distancias son las distancias terrestres. Algo queda cerca o lejos en función de estas dimensiones terrestres, que se miden básicamente en kilómetros. Pero cuando abrimos un poco la escala y empezamos a pensar en términos del universo, en toda su magnitud, esta escala humana, esta escala terrestre del espacio-tiempo, pierde sentido, porque tenemos que empezar a pensar en términos de miles, de millones de años, para ubicar cualquier tipo de proceso. Esto que estamos viendo acá es una imagen de una galaxia, de las tantas que hay en el universo, y que contiene un montón de fenómenos y astros y objetos celestes, etc. Y que tiene una particularidad, que es una forma que parecería ser que está presente en muchas estructuras de muchas galaxias, que es esta elipse construida alrededor de un centro, y ese centro es llamado agujero negro. Parecería ser que las galaxias están organizadas alrededor de un punto, y ese punto es un punto de fuga de materia y de energía, y todo lo que pasa alrededor de ese punto es absorbiéndose en una dimensión que se llama antimateria, y que además es el principio del movimiento de toda esa estructura. La antimateria también forma parte de lo real, aunque no sepamos ni siquiera qué es. Y lo que se planteó desde la astronomía a principios del siglo XX, es que el universo está en expansión. Esto a partir de observaciones y de cálculos y demás, comprobaron esta idea de que el universo está en expansión, y de ahí surge la idea, la teoría del origen del universo y el Big Bang. Si está en expansión hubo un momento en que hubo un punto que concentraba infinita cantidad de energía y de materia, que al liberarse empieza a generar esto que es el universo. y sitúan una fecha posible para esta creación, que es hace 15 o 20 mil millones de años. Para nosotros 15 mil, 10 mil, 1 millón, digamos, ya pierde sentido, pero los científicos se han ocupado de definir esa cantidad de miles de millones de años. Con lo cual, ahí empieza a ser más inquietante toda esta reflexión, porque la pregunta es, antes de ese inicio, ¿qué había? Otra pregunta es, si el universo está en expansión, ¿hacia dónde se expande? Si hubo un inicio, ¿puede haber un final? Entonces, todas estas preguntas tienen respuestas en la física, en la religión, en la filosofía, y en un montón de prácticas y de formas culturales que tratan de dar cuenta de esto. Pero desde la física moderna, digamos, se descubren varias cosas a partir de esto, y es, por ejemplo, de todos los desarrollos y estudios de mecánica cuántica que tienen que ver con el análisis a una escala atómica y microatómica de la materia, lo que descubren es que hay leyes que escapan completamente a la lógica de la física de Newton, de Galileo, de toda la física que ha sostenido el pensamiento occidental toda la vida a partir de, sobre todo, de Newton. Que es que hay procesos, que ellos llaman principios de incertidumbre, que dicen que nosotros podemos, si ubicamos la posición de un objeto, no podemos determinar su velocidad. Y si determinamos su velocidad, no podemos determinar su posición. Y esto rompe con una de las leyes básicas de toda la física y el pensamiento científico en general, que es que los hechos tienen que ser predecibles. ¿No? Para que algo sea científico, una causa tiene que determinar un determinado efecto y cuando se comprueba eso, entonces se convierte en ley. Y la física cuántica viene a tirar abajo todo eso. Entonces hay niveles de la realidad que funcionan con determinadas leyes y otros niveles de la realidad que funcionan con otras leyes. Y todas conviven, sin superposición y sin transparencia. Depende del punto en el que hagamos el análisis, las leyes nos van a permitir entender determinados fenómenos y otros no. Ustedes se estarán preguntando por qué estoy hablando de todo esto y qué tiene que ver, pero ya vamos a ir arrimándonos. Pero tiene que ver con esta idea de qué es lo real y qué es lo virtual. porque vamos a combatir la idea de que lo virtual tiene que ver con lo que pasa dentro de un procesador. Si cambiamos la escala de análisis de la estructura de la realidad o de fenómenos de la realidad, por ejemplo, esta es la imagen de un... ¿cómo se llama? un tornado, un huracán, exactamente. Y que, bueno, no hace falta ser muy suspicaz para ver que tiene exactamente la misma estructura que acabamos de ver en la formación de la galaxia. Y si seguimos cambiando la escala de análisis, por ejemplo, el rizo del ADN también tiene esa estructura. La estructura más... la estructura que contiene toda la información de la vida alrededor de una cadena está organizada de esa misma forma. Y si vamos haciendo cortes o análisis en distintos niveles de la realidad, vamos a encontrar que estructura elíptica con un centro que atrae la fuerza y que genera el movimiento está presente en muchos fenómenos de la naturaleza. Entonces, parecería ser que si bien hay relatividad en un montón de cuestiones, hay algunas constantes que se mantienen a lo largo del análisis en distintas escalas. Y esto fue sistematizado ya desde el pensamiento griego, desde los presocráticos, por ejemplo, Pitágoras, entendió que la realidad estaba construida matemáticamente. Esto después fue sistematizado durante mucho tiempo y en el Renacimiento se le da la forma más acabada a través de la formulación de la ley de la sección áurea o el número de oro o la divina proporción, ¿no? Donde se formula esta teoría que es muy comprobable de que si nosotros tomamos un segmento y lo dividimos en dos partes, la parte menor es a la parte mayor como la mayor al todo. Esta proporción que es la divina proporción que es lo que marca un parámetro que es existente en distintos niveles de la realidad nos permite entender que existe una armonía, que existe la estética y que existe la belleza y que si responde a esta proporción entonces está inscrito dentro de un gran universal que tiene que ver con esta lógica. Por eso, digamos, sobre gustos está todo escrito, o sea, hay parámetros para definir por lo menos desde el pensamiento renacentista en adelante si responde o no a esta divina proporción. Y esto además está presente en la estructura de muchas cosas de la naturaleza. Por ejemplo, este es un famoso cuadro de Leonardo donde él analiza la presencia de esta divina proporción en el cuerpo humano. la relación de la mano en relación al antebrazo, la misma que todo el brazo en relación al brazo, el brazo en relación al torso, y entonces todo este análisis de la divina proporción lo encuentra en el cuerpo humano. Obviamente hay cuerpos más armónicos o más cercanos a esta divina proporción que otros, pero se encuentra en la estructura de las hojas de los árboles, en la estructura del esqueleto de los animales, en un montón de fenómenos aparece esta misma relación. Entonces hay algo que insiste, hay algo que sostiene un nivel de la realidad que es bueno prestarle atención. Esta es otra formulación de la sección Aurea de la Divina Proporción que es de Le Corbusier, famoso arquitecto, que estableció este parámetro para el desarrollo y el proyecto de todas sus obras arquitectónicas. ¿Por qué? Porque, digamos, eso muchas veces los arquitectos lo olvidan, los espacios arquitectónicos son para alojar cuerpos de gente. Eso a veces no se pone en práctica y uno dice ¿cómo puede ser que alguien haya pensado un departamento de determinadas características que no permite la existencia de una familia? Entonces ahí se empiezan a cruzar cuestiones sociales, económicas, etc. Pero se supone que en el proceso de proyecto arquitectónico este hombre toma en cuenta esta divina proporción y la traslada a los espacios que diseña. Esta imagen que todos deben conocer es la representación del Shin y el Yang y como yo empecé planteando esta dialéctica entre lo real y lo virtual me quiero referir a esto porque es un pensamiento muy profundo oriental que se sintetiza con la fuerza de una imagen tan simple que plantea que la realidad está construida dialécticamente. La realidad para entenderla hay que entenderla en términos dialécticos. El frío y el calor, el día y la noche, masculino y femenino, cerca, lejos, piensen, cualquier término tiene su opuesto. Pero, este gráfico lo muestra bien, cada opuesto contiene su interior al contrario. O sea que no es el blanco contra el negro, sino que cada opuesto tiene, y no en cualquier lugar, en su centro, tiene incluido su opuesto. Y esto es lo que le da la dinámica a la oposición, la que da el movimiento a la oposición. No es una pura oposición de blanco y negro, sino que cada uno contiene su opuesto. Y además, fíjense que también se mantiene esta idea de la elipse, acá con dos centros. Entonces, siguiendo con esta reflexión sobre lo real y lo virtual, pasamos a recordar el mito de la caverna de Platón, que vamos a recordar muy rápidamente, qué es lo que plantea Platón, él hace una metáfora sobre su teoría del saber y de las, del mundo de las ideas y del mundo sensible y de cómo, digamos, representar toda esa teoría que él construye, ¿no? Y él dice, imaginemos un grupo de prisioneros en el fondo de una caverna que están todo el día observando una pared de la caverna en la cual hay una proyección de sombras generadas por algo, pero ellos lo que ven es las sombras proyectadas en la pared. Imaginemos que uno de esos prisioneros se libera de sus cadenas y empieza a ascender en la caverna, lo primero que descubre es que esas sombras que ellos tomaban por la realidad son la proyección de unos cuerpos de gente que pasa con objetos por delante de una fuente de luz que es un fuego y entonces ya hay un primer acercamiento de esta realidad sensible que no era una pura proyección pero el filósofo o este hombre que se libera de las cadenas me adelanté esta es la imagen del filósofo o sea, él encarna al filósofo en esta persona que se libera y empieza este costoso y difícil viaje hacia la salida de la caverna al salir primero va a estar enseguecido por la luz del sol y por la impresión de los sonidos los olores las cosas y después va a comprobar que bueno que hay un mundo hay una vida ahí afuera y que todo lo que ellos creían que era la realidad era una pobre proyección indefinida en el fondo de la caverna y él termina toda esta metáfora diciendo que este filósofo que vuelve a contarle a sus compañeros esta novedad es maltratado agredido se intenta matarlo porque nadie puede aceptar que esto que este filósofo plantea sea cierto esta es la metáfora fuerte que usa Platón para hablar la relación del conocimiento y el saber y la verdad entonces vamos a hablar un poco de los medios y vamos a hablar de la televisión esta asociación que yo hago entre el ministro de la cabana y Tim y Eli ¿en qué se relaciona? para mucha gente la fuente principal no solo de información sino de valores de cómo de qué es lo que debo desear de cómo debe ser mi cuerpo de cómo me tengo que divertir de qué es lo que es divertido y qué no digamos todos los valores culturales son transmitidos a través de este medio pongo Tim y Eli como el paradigma máximo de la televisión entonces no es que sustituye la realidad pero una persona sometida a muchas horas de esto por día ¿de qué va a hablar al día siguiente? de la mole moli de Graciela Alfano y de las peleas y digamos su realidad se va a convertir en eso o digamos los referentes principales de todo lo que le parece que es importante van a estar ahí entonces bueno hay un trabajo muy profundo de tratar de asomarse hacia otros lugares sino dejarse atrapar por ese flujo constante que es la televisión y que nos propone todo el tiempo eso la pérdida completa de todo pensamiento crítico de toda curiosidad de todo intento por querer saber algo ¿cómo? exactamente entonces la televisión que nadie discute vuelvo a repetir la tecnología y los medios no son buenos ni malos en sí mismos todo es cuestión de entender el uso y la función social que cumplen y tratar de tener un pensamiento crítico alrededor de eso el atentado a las torres gemelas marca un hito en la historia no solo del mundo sino de los medios que fue que justo se cumplen 10 años que fue el primer atentado transmitido en directo ¿por qué? porque gracias al genial diseño del atentado además del valor simbólico de voltear el centro mundial de los negocios voltearon dos torres ¿por qué? porque la segunda fue transmitida en directo por todas las cadenas y el valor mediático propagandístico de ese atentado se multiplicó por miles el terror transmitido a través de la imagen en vivo y en directo tiene un efecto multiplicador mucho mayor que que te cuenten que algo pasó entonces quienes diseñaron ese atentado tuvieron muy claro eso avisar y después hacerlo y bueno y es lo que lograron que todos los canales transmitan en directo esta imagen según las investigaciones que se hicieron alrededor del atentado los que manejaban los aviones que eran aviones jumbo de 200 pasajeros o sea realmente aviones difíciles de controlar fueron entrenados con un programa de computadora que se llama Flight Simulator que se consigue en el mercado en cualquier lado y se baja pirateándolo gratis por supuesto y que te permite volar desde un aeroplano hasta un jumbo de 200 personas y estos señores se entrenaron a través de este programa y lograron tal destreza que lograron dirigir un tremendo avión al punto donde ellos querían llegar entonces este simulador este programa que es un jueguito de computadora permitió producir uno de los atentados más sangrientos y contundentes de la historia de la humanidad entonces este mundo virtual de la simulación tiene efectos reales bastante concretos entonces cuando yo aprendo a manejar un avión en un simulador un avión en un auto o cualquier otra cosa estoy haciendo como si pero estoy teniendo un aprendizaje muy real de la situación entonces aquí también cuestionamos esta distancia entre lo real y lo virtual no es lo mismo manejar un avión que un simulador pero si el manejo de un simulador te permite aprender a manejar un avión ¿cuál es la diferencia? en este momento la interfaz el sistema que ha superado todos los digamos aparatitos y consolas y demás de videojuegos que hay en el momento se llama Kinect que te permite ya liberarte hasta del control remoto que la Wii que era el último invento hasta hace poco ahora ya quedó obsoleta porque ahora nosotros a través de este sistema que censa nuestro cuerpo que nos permite movernos sin necesidad de usar ni cable ni botones ni controles ni nada sino que nuestro cuerpo es el que opera sobre el sistema es el nuevo objeto del mercado que va a invadir a todos los todos los chicos con cierta capacidad de conseguir este tipo de cosas que valen 200 dólares tampoco son inaccesibles para mucha gente son posibles no desaparecen tienen una configuración especial que es la siguiente este chico está jugando al fútbol sin pelota y sin compañeros está jugando en el living de su casa cree que es Messi porque todo le sale bien y no está tocando una pelota entonces aquí yo digo también bueno esta virtualidad no es un poco patética no es un poco triste pensar un tipo encerrado en su habitación haciendo como que juega al fútbol cuando podría salir a la calle al potrero a la esquina jugar con los compañeros etcétera entonces vuelvo a repetir el sistema es genial pero a ver para qué lo usamos entonces acá la configuración del espacio es vos estás jugando en una cancha de fútbol del Barça por ejemplo y sos Messi y todos los tiros te salen bien la realidad cuál es estás parado en el living de tu casa no estás tocando una pelota y estás solo entonces bueno digamos esto te puede configurar mentalmente una gran confusión ¿no? depende de los referentes que uno tenga si el pibe juega 10 minutos o media hora bueno todo bien ahora si está todo el día ahí ¿qué pasa? entonces estamos cuestionando digamos no estamos alabando la tecnología estamos tratando justamente ubicado en el punto justo tratando de tener en cuenta esta idea del equilibrio armónico de las cosas este es otro sistema que es una pantalla táctil que también está muy digamos en proceso de masivización y de popularización sobre todo los celulares ¿no? los celulares cada vez más no tienen más botones sino que tienen una pantalla táctil ¿no? en este caso es un ejemplo de un instrumento de música que se llama Reactable que al mover ciertos objetos sobre esta mesa sensible se genera música que es un interesantísimo proyecto porque además está construido todo con software libre y todos los planos de construcción e instrucciones para su construcción y funcionamiento están en internet liberados para que todo el mundo lo haga entonces esto también plantea otra cuestión importantísima en el mundo de la de la tecnología el software y del uso compartido de las cosas que es que hay toda una tendencia una tendencia que va hacia la defensa de la propiedad y toda otra línea que va hacia la liberación de los contenidos y el uso compartido del saber el software libre contra el software propietario que es una distinción ideológica pero que es también central y todas las netbooks del programa conectar tienen sistema Windows pero también tienen sistema Linux que permite trabajar con software libre o sea que el software libre es un camino que implica un montón de otras cosas no solamente dejar de piratear para usar legítimamente software compartido por todos sino que tiene que ver con este día de que la riqueza mayor es poder compartir no acumular hacia eso estamos tratando de extender también en la defensa del software libre bueno otro sistema de pantalla táctil con todas estas cosas lo que estoy queriendo mostrar es también otra tendencia a la virtualización que tiene que ver con la desmaterialización de las cosas ahora la desmaterialización no quiere decir que esos procesos que antes ocupaban un espacio y un lugar físico ahora no ocupen un espacio y un lugar físico en otro lugar ahora voy a ser más específico con esto pero acá lo que quiero decir es que según este sistema que es un un sistema de Microsoft que todavía no se acaban al mercado que se llama Surface vos apoyás tu celular y transmitís toda la información que quieras de tu celular a la mesa o a otro celular que esté apoyado en la misma mesa toma te paso la foto la apoyás ahí y se la pasás entonces elimina cables USB digamos cada vez digamos la materialidad de las cosas desaparece y todo perdón Surface Surface ahora voy a hablar de los celulares en breve porque también tiene que ver con el espacio y el tiempo que es lo siguiente nosotros estamos acá tenemos una hora ¿por qué tenemos que estar en otro lugar si estamos acá? ¿no? pregunto hay a menos que se caiga el mundo o que haya alguna situación realmente urgente no tenemos ninguna necesidad de estar en este momento en otro lugar pero con el celular tenemos la fantasía de que podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo y finalmente lo que pasa es que no estamos en ninguno o salimos a hablar y demás cosa que a mí realmente no me importa pero me parece que cuestiona un poco la idea de que de que estamos perdiendo la importancia de las situaciones físicas donde nuestro cuerpo está para dar la importancia a las cosas donde nuestro cuerpo no está pero bueno después voy a profundizar en eso esto de lo táctil viene desde hace mucho tiempo ¿no? la presencia de esto son las cuevas en Chubut no me acuerdo bien en qué localidad digamos los primeros pictogramas las primeras representaciones artísticas ponen en juego el tema de la mano la mano y tocar como una manera de dejar una marca entonces esto de la pantalla táctil que aparece como la gran novedad remite a estas otras prácticas arcaicas entonces cuando hablamos de lo real y lo virtual estamos hablando de niveles de representación la realidad no se puede acceder de otra manera que si no es a través de una interpretación cada uno desde su punto de vista lee en función de los códigos culturales de las necesidades personales de su historia de su educación de su familia de su contexto social lee lo que puede de la realidad y construye algo no existe una versión de la realidad cada uno construye su versión de la realidad y esa construcción tiene que ver con representaciones que se me proponen todo el tiempo por delante mío y que yo voy incorporando y dándoles distintas categorías los griegos de nuevo tenían muy claro el espacio escénico como un lugar importantísimo dentro de la cultura y bueno este es un el diseño de un espacio teatral del teatro griego donde también es tenido en cuenta en el diseño de su construcción esta cuestión de la sección aurea la distancia que debe tener el público con respecto a la escena el tamaño del escenario con respecto a la distancia etcétera 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 ellos se tomaban muy en serio el lugar de la representación y hay un texto para el que le interese la cuestión narrativa que es fundamental que es la poética de Aristóteles donde plantea algo muy básico que es y que además se mantiene hasta hoy que es que el drama como la comedia tanto como la comedia se basan en dos cuestiones principales la mimesis y la catarsis la mimesis que es la copia la la identificación a partir de la copia los chicos juegan a que son la mamá y el papá o juegan a que son un animal o que juegan o juegan a imitar algo un proceso es imitado a partir del juego y en la representación dramática también pasa eso hay una imitación Aristóteles de la música por ejemplo los sonidos del viento de la danza como se mueven las hojas en el aire digamos de cada una de las artes él plantea una cierta correspondencia con fenómenos de la naturaleza hay distintas formas de estructurar esa relación del espacio escénico o del espacio de ficción con el espectador puede ser circular también como el teatro romano semicircular como el teatro griego puede ser como el teatro japonés donde se introduce una variante que es que el público está ubicado casi dentro de la escena y los sectores circulan no por un espacio frontal sino recorriendo como pasillos pero siempre hay una distancia entre el público y la representación cambia la configuración que sea el espacio teatral siempre hay esa distancia la sala clásica del teatro colón en este caso que también responde al modelo del teatro griego ahora ¿qué pasa cuando aparece el cine? hay ya una mediación mucho mayor en el mundo de la representación ni que hablar en la pintura en la fotografía que también nos vamos a referir pero el caso del cine que es que esa representación se produce sobre una pantalla blanca que no tiene nada más que absorbe la luz que es proyectada desde un proyector y todos convenimos y estamos de acuerdo en que eso que está pasando ahí es verdadero ¿no? que las historias que nos cuentan en esa pantalla aunque todos sabemos que no están sucediendo ahí son de verdad si no no nos emocionaría las historias no nos llegaría de ninguna manera todo lo que nos pasa cuando nos metemos en el espacio del cine este es un fotograma de Melié de Jean Melié que fue uno de los primeros realizadores que no por casualidad antes era mago se dedicó a descubrir este nuevo invento desde la magia empieza a seguir haciendo magia en la construcción de imágenes están todos los cortes de Melié en Youtube búsquenlos porque son increíbles esa libertad que tuvo representar sus propias fantasías en ese espacio escénico nuevo que era el cine otro ejemplo es Einstein este es un fotograma de la corazón de Potenki Einstein no solamente fue un gran director de cine sino que teorizó mucho sobre el cine pensó mucho en el cine como lenguaje y básicamente aplica como un método prácticamente científico voy a empezar más rápido a partir de una formulación que él hace que es la teoría del montaje vertical él dice cuando nosotros hacemos cine estamos pensando en varios niveles simultáneos y no solamente en el nivel visible en el eje diacrónico que es el eje donde las cosas suceden que es la pantalla con lo que se ve sino que a su vez tenemos que tener en cuenta como en una partitura musical él da la la referencia cada instrumento toca en un sentido su propia partitura pero a su vez está encadenado a una secuencia vertical que es la de los demás instrumentos lo mismo pasa en el cine ¿por qué? porque hay que tener en cuenta movimientos del cuadro entradas y salidas dentro del cuadro la relación figura fondo en fin el montaje como peo el tamaño de un cuadro con otro un montón de lenguajes superpuestos en una misma secuencia temporal entonces esto que hoy lo vemos acá como una teoría muy compleja del montaje hoy es el formato de edición de cualquier software de edición el Adobe Premiere el Final Cut el Movie Maker todos trabajan con esta lógica de varias capas superpuestas y una línea temporal pero esto es posible gracias a alguien que pensó hace 80 años en esta forma de pensar el lenguaje cinematográfico otro lenguaje que nos interesa muchísimo es el lenguaje de la historieta estamos hablando de distintas formas de representación y de construcción de la realidad en este caso bueno una imagen del Eternauta donde el espacio-tiempo acá es trabajado de una manera muy interesante porque en un mismo plano físico gráfico de dos dimensiones nos está contando como un personaje se desplaza en el espacio y como ese personaje y como pasa el tiempo en ese proceso de acercarse hacia este primer plano que es donde termina la imagen como la historieta puede condensar el espacio y el tiempo de una manera que solamente la historieta puede hacer que es haciendo convivir en un mismo plano distintos espacios y tiempos y manejo del ritmo de una manera súper interesante bueno en los años 20 ya citamos a a todas las teorías de la física moderna también me quiero referir un poco al tema de las vanguardias que fue otro gran fenómeno artístico pero no solo artístico en donde se cuestionaron muchos cánones de lo que era el arte y la representación y de cómo eso se podía cuestionar y llevarlo a un límite y sobre todo a partir de las obras de Dadá esta es la obra famosa de Duchamp que él le puso la fuente y que es un migitorio o sea un objeto industrial producido para una acción poco glamorosa convertida en un objeto artístico llevado a una galería de arte y consagrado como un objeto artístico después de un gran escándalo en su momento fue escandaloso y después pasó a convertirse en un objeto de arte donde cuestionan los soportes cuestionan las referencias cuestionan quién puede ser artista y quién no cómo el arte puede ser una operación simbólica y no necesariamente una técnica gráfica en fin una consecuencia que llevó muy lejos todo el discurso del arte contemporáneo bueno esta idea de ready-made de tomar objetos y resignificarlos darle un nuevo sentido los primos hermanos del Dada que eran los surrealistas es un famoso cuadro de Magritte que dice esto no es una pipa y por qué dice esto no es una pipa exactamente es el dibujo de una pipa entonces en este acto digamos de explicitar la puesta en escena de una representación da por tierra con toda la gente que cree que lo que ve es lo que es ¿no? nosotros todo el tiempo creemos que lo que vemos es lo que es y más bien uno debería tender a pensar que lo que vemos es una representación de lo que es y esto los surrealistas lo pusieron en juego por ejemplo acá bueno todo esto terminó tristemente en el año 36 con el ascenso del nazismo al poder digo toda la libertad y toda la locura de los años 20 las vanguardias y demás se cae a pedazos a partir de la erupción del nazismo y de la aparición de un nuevo medio que no casualmente las primeras transmisiones de televisión pública fueron en las olimpiadas alemanas del año 36 instrumento de conducción de las masas y bueno esto por algo el nazismo descubre este invento y lo lanza en este contexto la televisión un nuevo medio ¿cuál es la diferencia de la televisión con respecto a todos los medios de representación anteriores que están en el living de la casa ya ni siquiera tenemos que buscar ese espacio de representación fuera vestirnos arreglarnos tomarlo como una salida es acá lo tenemos en casa entonces ese espacio de representación pasa a ser un objeto cotidiano y un familiar más como el perro el gato y la tele ya es un elemento más que además emite una cantidad de información que la gente puede prestarle atención o no pero no deja de funcionar prácticamente todo el día entonces ya cambia el lugar de la representación ya no hay esa distancia que hubo en los medios de representación anteriores obviamente la televisión ha dado cosas geniales y me encantan algunos programas la televisión y me encanta ver televisión pero no dejo de pensar muchas de estas cosas que estamos planteando acá y una de esas genialidades fue quizá muchos recuerden el agente super agente 86 Maxwell Smart que usaba este el zapatófono que era una cosa ridícula graciosa que anticipa el teléfono móvil un aparato que sin cable te permite conectar desde cualquier lugar y que en esta ficción aparece como una ridiculez y adelanta 30 años lo que va a ser el uso de un aparato que hoy todos tenemos en nuestros bolsillos y que además podríamos tenerlo en el zapato porque los chips son cada vez más chicos y permiten ubicar esa información inteligente en cualquier objeto y es más antes los objetos copiaban la función un teléfono tenía una manija con un auricular y un micrófono los teléfonos y ahora el teléfono es un cuadradito que no representa ninguna función entonces podría tener cualquier forma hasta la de un zapato y así llegamos al máximo fetiche de la tecnología actual que es el iPhone que es un aparato muy poderoso que tiene un montón de funciones que casi nadie usa pero es importante poseerlo porque es un signo de estatus es un signo de referencia social es un signo de modernidad es un signo de cancherés ¿no? y obviamente tiene un montón de funciones recontraútiles ¿no? GPS puede ver películas puede chatear puede hablar por teléfono inclusive y pero pasa eso que nosotros nos han explicado porque digamos forma parte de todo una un montaje publicitario muy poderoso que todos necesitamos tenerlo y todos necesitamos estar conectados todo el tiempo es como un imperativo porque además ¿cómo te vas a gastar tanta plata en la luz si no lo vas a usar? obviamente yo vuelvo a repetir me encanta el celular cuando voy por la ruta y me quedo con el auto no 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 conozco invento mejor que un celular pero cuando me siento a conversar con alguien trato de no prestar la atención al celular o cuando voy a una charla tampoco o cuando voy al cine tampoco y entonces hay todos códigos de etiqueta y de cortesía yo creo que hay mucha descortesía en el uso del celular por ejemplo mucha falta de respeto y bueno todo eso hay que ir asimilándolo porque forma parte de nuestra vida cotidiana y de alguna manera tenemos que aprender a convivir con eso pero pero bueno cada uno verá qué uso hace de esta tecnología y bueno y también trae jueguitos ¿no? los jueguitos que bueno ustedes que trabajan a nivel inicial y que obviamente deben estar viendo como los chicos casi antes de aprender a hablar o sea están manejando el celular del hermanito del papá o los videojuegos no sé qué es inevitable pero bueno hay que reflexionar un poco qué pasa con todo esto y qué lugar se le da yo creo que digamos algún lugar hay que darle no se puede negar pero tampoco abrazarlo así ciegamente y embarcarnos en el uso de algo sin entender por qué y acá me quiero referir muy rápidamente a una cuestión que tiene que ver con qué es el juego porque además obviamente el juego es una herramienta para ustedes fundamental y en el caso de las tecnologías estas digitales está como es inherente ¿no? en el año 1920 hablando de las vanguardas y demás Freud escribe un artículo que se llama Más allá del principio del placer un libro en realidad ¿no? que tiene varios textos uno de esos textos él está ahí formulando todo un viraje dentro de su teoría porque está incorporando una idea muy compleja que es la de la compulsión a la repetición y la pulsión de muerte y en fin un montón de cuestiones que él hasta ese momento no tenía demasiado incorporadas en su teoría pero lo importante que quiero señalar es que él habla de un juego él le presta mucha atención al tema del juego lo toma con mucha seriedad como también toma con seriedad los sueños los chistes los lapsos ¿no? él encuentra la verdad en esas rupturas del discurso consciente él dice ahí aparece la verdad en los chistes en todas esas cosas que nadie les presta atención él les presta atención y al juego le presta mucha atención y él cuenta que observando a su nieto que estaba de visita en su casa o él estaba en la casa del nieto no recuerdo bien él observa el chico tenía un año y medio que tenía un juego que era tirar las cosas abajo de los de las camas de los roperos ¿no? tirar objetos abajo de las cosas cosas que hacían muy dificultosos ir a recogerlos y demás por un lado y después descubre que estando en su cuna el chico jugaba con un carretel que tenía un piolín y un carretel y el juego del chico consistía en tirar el carretel por detrás de la baranda de la cuna y cuando lo tiraba todavía no sabía hablar pero pronunciaba algunas palabras decía algo así como y cuando tiraba de vuelta del carretel y lo veía decía da for da for da y era un juego como todos los juegos que se repetía infinitamente y no podía estar todo el día jugando a eso y que descubrió que se detenía mucho más en el for que en el da lo que él Freud construye a partir de la observación de ese juego del for da que es un caso famosísimo es que el chico lo que hace es elaborar la ausencia de su madre cada vez que aleja el carretel está haciendo la representación de que su madre se va y cuando lo trae de vuelta representa la vuelta de su madre o sea el chico a través del juego lo que elabora es ese momento angustioso en el que la madre lo abandona porque se va a trabajar o por lo que sea y a través del juego él logra controlar esa situación y representarla darle un espacio simbólico a esa pérdida y otra cosa que dice que el niño repite activamente lo que sufre pasivamente 8 horas de videojuego por día algo está pasando algo está mal algo está reduciendo su capacidad de vida a una cosa muy triste hay una variante dentro del mundo de las tecnologías de comunicación que es el Nextel que ahora salió una nueva campaña que no la puedo creer que quizá alguien la vio que es la de hablar como un loro ¿la vieron? bueno ¿qué es para mí el Nextel? es un invento que básicamente en lo que consiste es en digamos la campaña esta lo que planteaba era que el pric ese el ruido ese es el sonido del éxito ¿no? ellos lo que plantean es que vos si sos poseedor de un Nextel cada vez que suena eso es signo de éxito si si eso es lo que ellos creen hacerte creer claro claro pero ahora hablamos de lo del loro ahora estamos hablando de esta campaña anterior que es asociar el sonido del Nextel al éxito por empezar el Nextel invade los espacios públicos porque la gente mantiene sus conversaciones con el micrófono abierto y todos participamos de todo lo que pasa en esas conversaciones a un volumen bastante alto además y esto con esto hablo de la cuestión de la cortesía la intimidad el respeto o sea ¿por qué yo me tengo que enterar de toda tu conversación este ¿no? hasta cierto nivel de agresividad en ese uso impune de la comunicación y además esto de 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 estar disponible todo el tiempo para otro entonces yo creo que en realidad es una herramienta de dominación y de esclavitud o sea el poseedor del Nextel es el esclavo de su amo que todo el tiempo sabe dónde está qué está haciendo qué va a hacer a dónde va a ir de dónde va a venir etcétera no te podés sustraer de la mirada del amo porque te controla a través a la distancia a través de este aparato y además el sonido del éxito a mí me hace acordar a un experimento de un psicólogo ruso que se llamaba Pavlov que estudiaba el tema reflejo condicionado ¿no? entonces él le daba platos de comida a los perros y hacía sonar una campana platos de comida campana al perro se le daba saliva hasta que le quita la comida le acerca el plato suena la campana y el perro sigue salivando entonces le genera un reflejo artificial un reflejo adquirido un reflejo condicionado entonces esta campaña del Nextel está generando eso como una idea una cierta idea de que el sonido te lleva al éxito sonido de ese ruido bueno la publicidad tiene todas estas cosas muy perversas y esta nueva habla como un loro y todo le sale un loro de la boca no sé si lo vieron la gente debe ofenderse de que la traten así ¿no? o sea a mí me están vendiendo eso diciéndome que que hable como un loro o sea que no importa lo que diga que hable hablar como un loro es hablar pavadas ¿no? repetir lo que el otro te dice exactamente un loro no sabe hablar repite lo que le enseñan muy bien eso es la campaña vos repetir lo que te dicen que tenés que decir pero usa el Néxtel que vas a ser exitoso bueno otra función del aparato celular genial que es la cámara todo el mundo saca fotos con los celulares ¿por qué? porque tienen cámara y cuando uno va a comprar un aparato sea celular sea computadora sea cualquier tipo de sistema inteligente ¿qué es lo primero que pregunta? ¿cuánta memoria tiene? ¿por qué? porque estos aparatos son extensiones de nuestra memoria y cada vez más reemplazan nuestra memoria ¿quién recuerda el número de teléfono? nadie porque está en la memoria del aparato ¿quién recuerda una cita? y lo mismo esto llevándolo al extremo todo lo que vivimos le tenemos que sacar fotos porque si no después no nos vamos a acordar ¿no? esperá esperá que saquemos la foto porque si no todo tiene que quedar registrado después son fotos que nadie ve o bueno o se sube en el facebook que es la otra digamos contra cara de todo este proceso ¿no? de este límite entre lo público y lo privado que cada vez está más cuestionado ¿no? todos sabemos todo de todo chusmeamos la vida de todo y hay como una cosa obscena ¿no? de mostrar la intimidad ¿no? sin pensar demasiado en las consecuencias de eso pero bueno esto de sacar la foto y se perdió un poco la idea de que sacar una foto implica todo un lenguaje implica un manejo de un montón de cuestiones que tienen que ver con la composición el punto de vista y lo que decía Cartier-Bresson que es el instante preciso una foto tiene un instante preciso donde ser captada claro antes las cámaras tenían rollo de película podían venir 12, 24, 36 punto cada foto valía un montón uno se la pensaba varias veces porque y es más tenía que esperar el resultado tenía que ver si había salido bien o mal ¿no? ahora sacás 10.000 fotos y no hay consecuencias todas pueden ser entonces esa mística del acto fotográfico también se perdió sí ¿cómo? claro exactamente entonces hay una digamos se está perdiendo como una cierta calidad del registro fotográfico como un documento como una para pasar a convertirse en una extensión corporal como nuestro ojo y nuestra memoria unidos en un aparatito que sustituye muchos de nuestros procesos y bueno en eso también hay que preguntarse qué lugar le da uno a eso entonces bueno Cartier-Bresson ¿no? cada foto de Cartier-Bresson es un cuadro manejo de la profundidad de la composición de las líneas de fuga de los personajes de los contextos de todo lo que cuenta cada historia cada imagen que él se tomó el trabajo de sacar bueno para ir cerrando un poco esto no sé bien cómo estamos ah eh ¿eh? el reloj está en el celular por supuesto eh volví un poco a la frase de Borges esto de digamos de que el lenguaje es lineal ¿no? pero el lenguaje está construido sobre dos ejes que es diacrónico y sincrónico ¿por qué? porque por cada palabra que nosotros pronunciamos hay una cadena de las otras palabras que no dijimos pero podríamos haber dicho ¿no? yo digo voy a casa en vez de casa podría decir banco podría decir plaza podría decir digamos todos los significantes que podrían estar en lugar de ese que efectivamente pronuncié entonces el lenguaje es una trama no es una secuencia lineal el lenguaje es una red esto es importante porque digamos creemos que internet la novedad de digamos de este proceso de conexión en red es un fenómeno nuevo cuando en realidad es la matriz cultural que es el lenguaje puesta a funcionar en un soporte diferente uno puede construir una trama de muchas formas puede diseñar una trama de muchas maneras una secuencia lineal una secuencia en forma de cuadrícula una pirámide la famosa pirámide de información ¿no? de una idea parto hacia dos de esas dos partidos a cuatro ¿no? los famosos caminos que voy eligiendo para un lado y para otro o una trama más laberíntica ¿no? bueno Borges también otro de los grandes temas de Borges eran los laberintos y hay un cuento que a mí me gusta mucho que es el jardín de los senderos que se bifurcan que plantea algo genial que es la idea de un laberinto en el tiempo ¿no? en el espacio si pueden leanlo porque es muy interesante eso pensarlo en relación a la construcción de las redes en internet y de los vínculos que se generan a partir de esta no linealidad posible en las redes esta metáfora del laberinto que también viene desde hace mucho tiempo en un punto es apropiada y en otro punto no sirve para entender qué es esto de los nuevos medios y las nuevas formas de articulación de los lenguajes ¿por qué? porque el laberinto por más compleja que sea la trama de su recorrido es siempre igual y puede llegar el momento en que con cierta paciencia descubramos cómo es todo ese trayecto y ya no queden más misterios hay distintas tramas laberínticas algunas mucho más complejas que otras y es una buena referencia para entender qué pasa con la construcción de la comunicación hoy pero no alcanza ¿por qué? porque lo que nosotros estamos viviendo son laberintos en construcción permanente y donde hoy hay una puerta mañana hay una ventana y donde hoy hay un pasillo mañana no hay nada no por eso cuando empieza internet y se usa se apena la metáfora de la autopista de la información es pésima es malísima como metáfora porque no son trayectos fijos y siempre los mismos sino que cada vez los caminos se hacen de nuevo tienen distintos trayectos distintos recorridos distintas formas de circulación y nada más distinto que una autopista una metáfora moderna del laberinto podría ser el subte por ejemplo pero también tiene secuencias de recorridos fijas si bien acá se incorpora otra cuestión que es que yo puedo en determinados nodos cambiar el recorrido aquí si se acerca un poco más a esta idea de la navegación en internet pero vuelvo a repetir acá están todas las líneas son las mismas hasta las que nos prometieron que no hicieron hay otra forma de laberinto moderno que es el country mucha gente elige vivir en los laberintos estos modernos que son los countries que tienen una estructura bastante parecida a la que vimos recién en este caso por ejemplo peligrosísimo porque tiene un solo acceso que si todos decidieran entrar o salir al mismo tiempo bueno cualquiera que es invitado a un asado en un country los domingos miran las colas que se arman porque no están previstos para el acceso de mucha o mucha gente al mismo tiempo entonces se crean esas pero bueno siguiendo con esta metáfora del laberinto quiero trasladarme a otro universo que es el de las conexiones neuronales la la estructura de conexión por algo se habla de conexión de las redes tiene mucho que ver con las estructuras neuronales o sea que nuestro cerebro funciona de una manera bastante parecida en el sentido de que en nuestro cerebro hay conexiones simultáneas y hay conexiones sucesivas nosotros estamos acá pero también estamos pensando en lo que vamos a hacer dentro de media hora o lo que nos pasó hace dos días o la luz que se corta o que no sé si nos están diciendo algo conexiones neuronales la sinapsis que envía información de una célula neuronal a otra esto sí ya se parece más a esta metáfora que estamos tratando de construir alrededor de lo que es internet y si bien el lenguaje no lineal y la construcción de la información hipertextual está presente en la cultura desde hace mucho tiempo fue en este siglo XX que se empezó a desarrollar claramente la posibilidad del ordenador o sea de la inteligencia artificial y esto que estamos viendo aquí es un aparato que se llamaba Memex que fue creado en los años 40 por un señor que se llamaba Vannevar Bush que francamente no sé si tiene relación con el que fue después presidente de Estados Unidos que es un sistema de ordenamiento de la información que rompe con hasta ese momento los criterios de catalogación de toda la información que eran o alfabéticos o cronológicos o sea hasta la aparición de este sistema la única manera de organizar la información era alfabéticamente o cronológicamente este señor inventó un sistema de tarjetas que ahora vamos a ver en su interior todo mecánico en donde se podía acceder a la información saltando directamente al punto que se buscaba la información y no tener que recorrer linealmente todo el alfabeto o el orden cronológico para acceder a la información o sea un acceso no lineal a la información este aparato es el el prototipo lo que hace posible años después la aparición de la computadora que es ni más ni menos que eso un sistema que nos permite acceder a la información saltando por encima de cualquier sistema de cualquier recorrido de cualquier conexión en función del interés que nosotros tengamos en la búsqueda y además produce asociaciones ¿no? o piensa por sí misma a partir de determinadas operaciones que nosotros le pedimos piensa por nosotros recuerda por nosotros y opera sobre la vida de nosotros porque cada vez más la realidad está construida con sistemas inteligentes la barrera del la barrera del del tren el cajero automático las luces cuando pasamos y se prenden el regador la lavarropa todos son sistemas inteligentes pequeños robots con inteligencia artificial que cada vez más ocupan más espacio en nuestra vida entonces para terminar si bien cada vez estamos más rodeados de este universo digital rodeados de pantallas y de aparatos que de alguna manera intervienen en nuestra vida cotidiana es bueno recordar que atrás de todo eso está el universo y la vida que también es real y también es virtual bueno nada más muchas gracias